Música ¡Chao! ¡Chao! Cuéntame qué tal tu experiencia con la consultante ¿Te esperó harto rato hoy día? Me esperó harto rato hoy Es una cosa que en general No me gusta contar Cuando la lectura es demasiado evidente, en este caso, obviamente, ese amarre que hizo para alejar la persona de su familia, la señora me dijo que sospechaba la hermana de él, que la odia, y ahí aparece una carta femenina, al lado del mago. O sea, para mí es más que evidente que ahí está en el lugar de otra persona que hizo una mentira femenina. Tú sabes que no me gusta dar ese tipo de interpretación porque es demasiado fácil para los charlatanes usarlo para vender trabajos, para todo lo que no hacemos. Pero ahí la interpretación es demasiado clara. ¿Y cuál es la interpretación? Que efectivamente hubo un amarre que le hicieron. ¿Cómo están las cartas con las que llegas a esa conclusión? El sacerdote con el demonio y luego llega el colgado. El colgado puede decir que esa situación va a durar hasta 12 años, si es que no hace algo para superarlo. ¡Guau! Otro episodio más. Es potente. ¡Bien! 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 Yo no quiero venir porque no quiero... No te soporto, yo digo... ¡Deja de molestar a la persona que está ahí! ¡Me interesa lo mío, güey! Si te dispermiso acá, ¿por qué no puedo pagar patentes, güey? Así, 100 lucas, todos los días, güey. 100 lucas, 200 lucas. Soy una persona sana, güey. Soy una persona sana y me decimos que soy extranjero. ¿Por qué a esta persona le dan papel patente acá en este país? ¿Cómo en otro país no le dan? Soy una persona sana, güey. Una persona sana. ¿Por qué no me haces tanto? ¿Sale? Podés defender en otro lado. ¿Por qué tenés que... Porque me tiran, si eres pura gente loca de la casa, ¿no? Y tenés cualquiera energía mala, güey. Por eso yo no vengo. A hueonado, ¿cuánto vas a entender? Yo soy ciego, güey. Ciego. Me cuesta. ¿Vos crees que te tendría la vista como vos? Estaría acá vendiendo en la calle, güey. A hueonado, vos no entendí eso. ¿Vos crees que si yo estaría con la vista como vos? Estaría acá en la calle, alejando con vos. Hueón de mierda, extranjero, malparido. Llevo cuatro años diciéndote la misma cosa y no entendí, pues, güey. Cuatro años llevo diciéndote y no entendí. No soy humilde y reconocí que yo tengo razón. Soy una persona sana, güey. Que no tenés ni un problema. Tenés que tragar en la pala. Si soy extranjero, pues, güey. Hacer aporte para el país. ¿Qué aporte así para este país? Nada. ¿Qué estáis comiendo acá la comida de los chilenos, güey? ¿Por qué te tienen que dar? Ellas no son puras mentiras, señora. Creen plesera. Creen en la Biblia, en Dios. ¿Qué creen? Mentira. Ah, güey. Tienes que entender. Mañana voy a venir, pero que no estoy acá, güey. Tienes que entender que no hay por todas. Entiéndelo. Le cajas el pederón con... Yo estoy ciego, entiéndelo, güey. Ciego. Me cuesta venir. Y no que... Yo estoy acostumbrado a trabajar en un lugar. Entiéndelo. Yo siempre busco un lugar donde sea cómodo para mí. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Me cuesta trabajar. Qué loco. Muy loco. Sí, esto fue producto de un sujeto que leí el tarot de acá y que le dijo que yo era negro, que era ecuatoriano, que estaba ilegal, que no tenía papeles. Y empezó y el tipo hacía hacerme bullying, a gritarme y todo eso. Pero eso fue porque llegó otra persona a envenenarlo. Y de ahí en adelante, desde hace como un año, desde un año que este sujeto lo envenenó, no paró más. No paró más el sujeto. Y de ahí en el que yo pase... Sí, sí, por eso, eso es lo del documental que te decía, que es como leer tarot en la calle y no morir en el intento. Y es que un ciego te haga bullying, ya es como mucho, ya es demasiado. Y el tipo es fanático religioso también. Sí, no, se me dio cuenta de que... Por eso que me saqué la carta del diablo, güey. No sé que sus cosas son de Satanás. Y este es un episodio más de... ¿Cómo leer tarot en la calle y no morir en el intento? Gracias, sí. Ok, ¿cómo te llamas? Camilo. Camilo. Bueno, después de la situación divertida que pasamos con el chiquito que nos hace bullying, me gustaría saber cuál fue tu experiencia anterior, tu motivación para volver, qué resultados viste, qué sucedió, qué no sucedió... Todo lo que yo he venido aquí para poder que me lean las cartas, ha sucedido, me ha salido bien. Aparte, los resultados y las lecturas han sido bien completas. Se siente que te hacen... Ni siquiera es como que te conocieron mucho tiempo para que te digan las cosas así tan al punto. Y hoy día vine a preguntar sobre el negocio y ha sido lo que esperaba. Mira, esta es la tercera vez que veníos. Wow, wow, muchas gracias. Mira, normalmente el consultante cuando viene a verse las cartas desea confirmar lo que en el fondo ya sabe o ya intuye. Entonces, si ha coincidido, muy contento y bueno, espero que continúes viniendo. Gracias. Y gracias por tu testimonio. Muy amable. Espero que síguenos en YouTube, cómo leer tarot en la calle y no morir en el intento. Sí, no morir en el intento. Fuiste parte del no morir en el intento. Sí, fui parte, lo viví. Bueno, en vista que ya no se encuentra el cieguito que vino a gritarme espantosamente, vino a gritarnos a los dos, bueno, y más a mí que... Sí, ya se fue. Vinieron a ocupar los reyes de la palza del frente. Vamos a tener nuevos vecinos el día de hoy. Oh! ¿Cómo? Se te le cayó. No, 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 no. No, no. Gracias.